Los padres del salvadoreño Óscar Alberto Martínez, el joven que falleció junto a su hija de dos años, llegaron este martes 25 hasta Cancillería para recibir información sobre la repatriación de los cuerpos. La canciller de la República, Alexandra Gil, expresó este martes que el cuerpo del salvadoreño y de su hija serán repatriados lo más pronto posible a El Salvador y que los gastos los asumirá Cancillería. Y nuestros cónsules y nuestro apoyo consular ya está con ellos en todo este proceso de repatriación de los cuerpos. Los estamos acompañando legalmente, financieramente. El presidente Bukele se ha hecho cargo de todos los costos para darles el mejor servicio a estas familias y esperamos tenerlos aquí de regreso en patria lo más pronto posible. El gobierno mexicano está abierto y colaborando con nosotros en todo, en todo, en todo. Lo que les es posible a ellos. O sea, ellos también viven y comparten este drama de la migración irregular. ¿Verdad? Todos estamos juntos en este barco y estamos tratando de encontrar medidas inmediatas y viables para que nuestras familias no tengan que migrar. Hill insistió a la población salvadoreña que dejen de arriesgar sus vidas en busca del sueño americano. A la vez dijo que atacarán a las estructuras de traficantes de personas que engañan a los compatriotas a viajar. Ahora, a los traficantes de personas se les va a aplicar todo lo de la ley. Estamos trabajando con el presidente Bukele y con todos los ministerios involucrados para reforzar y redoblar nuestras acciones para parar el accionar de esta gente. Y prontísimo le vamos a estar dando información de todas las medidas que se van a tomar contra estos seres inhumanos.